En base al veredicto condenatorio al que he arribado y las cuestiones precedentemente tratadas, es que resuelvo. Primero, condenar a Sebastián Villacano, de nacionalidad colombiana, soltero, nacido el 19 de mayo de 1996, titular del DNI 95.860.603, domiciliado a la calle Azucena Villaflor 450, Torre Boulevard, piso 4, departamento 2 de Puerto Madero, ciudad autónoma de Buenos Aires, hijo de María Sofía Villa y Juan Fernando Agudelo Cano, instruido, identificado mediante expediente, o 4.841.246 de registro nacional de reincidencia, a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional con costas, por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género, previstos y reprimidos por los artículos 45, 55, 89, 92, en función del 80, incisos 1 y 11, y 149 bisegundo párrafo del Código Penal y Ley Nacional 26.485, hechos a cabecidos el día 27 de abril del 2020 en la localidad de Canin, partido Esteban Echeverría, en perjuicio de Daniela Cortés Meneses. Segundo, imponer a Sebastián Villa Cano de las demás circunstancias personales detalladas supra por el término de dos años y un mes del cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. Uno, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato en forma bimestral. Dos, abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la damnificada Daniela Cortés Meneses y o su grupo familiar. Tres, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. Artículo 27 bis, primera parte, inciso 1, 2 y 3 del Código Penal. Tercero, ordenar la realización a Sebastián Villa Cano, cuyas demás circunstancias son de figuración en autos de un tratamiento psicosocial y la participación en talleres a los fines de abordar su problemática teniendo en cuenta los principios rectores sobre los que se basa la Ley Nacional 26.485. Cuarto, proceder al desglose y posterior devolución de los efectos que constan a fojas 515, 516 y 666, 670 a la Fiscalía Interviniente a fin de que los mismos queden bajo la custodia del Ministerio Público Fiscal. Artículo 82 de la Ley 14.442. Quinto, fijar en la suma de 2.501 pesos las costas del presente proceso las que deberán ser soportadas por el condenado de autos. Artículo 80 de la Ley 15.391 y artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal. Sexto, regular los honorarios profesionales del señor defensor particular doctor Martín Apolo, tomo 29, folio 406 del Colegio Abogado San Isidro y la suma equivalente a 125 yus, dejando constancia que los mismos deberán ser abonados dentro del plazo del artículo 54 de la Ley Inventada. Artículos 1, 9, segunda parte, apartado C, inciso E, L y M, 15, 16, 54 y 57 de la Ley 14.967. Séptimo, regular honorarios profesionales de los señores patrocinantes de la particular damificada y víctima, doctores Fernando Andrés Burlando, tomo 37, folio 451 del Colegio Abogado de la Plata y Alberto Coucho Petrou, tomo 46, folio 249 del Colegio Abogado de la Plata en la suma equivalente a 40 yus, dejando constancia que los mismos deberán ser abonados dentro del plazo del artículo 54 de la Ley Inventada. Artículo 1, 9, segunda parte, apartado 3, inciso U, 15, 16, 54 y 57 de la Ley 14.967. Artículo 168, 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 5, 26, 27 y bis, incisos 1, 2 y 3, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 89, 92 en función del 80, incisos 1 y 11 y 149 bis, segundo párrafo del Código Penal. Ley Nacional 26485, 24, inciso 2, 210, 233, 371, 373, 375, 376, 530, 531 y concordante del Código Procesal Penal, 82 de la Ley 14.442, 80 de la Ley 15.391, 1, 9, segunda parte, apartado 3, incisos E, L, M, I, U, 15, 16, 54 y 57 de la Ley 14.967. Dada, firmada y sellada en la sala de mi público despacho, a los dos días del mes de junio del 2023, a las 12.45 horas, con la lectura del veredicto y sentencia, dése por notificada a todas las partes, consentía que sea, cúmplase con lo dispuesto por el artículo 22 de la acordada 2840 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Buenos Aires y con las demás comunicaciones de rigor, firmado Claudia Andrea Dávalo, juez correccional, ante mí, doctor Pablo Francisco Ágis, auxiliar letrado. Bueno, quiero comunicarle a las partes que sin perjuicio de que la sentencia se publicará en Augusta, se les puede dar una copia formato papel por secretaría. Buenos días. Finalmente Villa, dos años y un mes, le habían pedido dos años y tres meses. Sí, un poquito menor, ¿no? La pena, lo que hablamos con Silvina antes, dos meses menos a lo que había pedido la Fiscalía. Me parece algo como... Anecdótico. Sí. No, sí. Sí. Está...